Pleno ordinario del mes de septiembre en el Ayuntamiento de Almería con hasta 17 puntos en el orden del día. Una sesión en la que se ha aprobado la cuenta general municipal de 2023. Desde el equipo de gobierno sacan pecho de la buena salud financiera del consistorio. Remanente líquido de tesorería, más 45.900.000 euros. Capacidad de financiación, 1.800.000 euros. La regla de gasto, 23.900.000 euros. La deuda financiera, un 45% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio, siendo el importe máximo que establece la ley el 110%, muy por debajo de la mitad de este importe. El periodo medio de pago, situado en 16,96 días, muy por debajo también del máximo legal que establece la ley, que son 30 días. Desde la oposición, el PSOE ironizaba con esa buena salud de las cuentas municipales. Las cuentas recaudatorias y toda la cuenta general, según ustedes, es saludable, saludable, saludable. Y la respuesta que le han dado a los almerienses es subida del IBI, subida del agua, subida de la contribución. Seguimos con la concejala socialista Carmen Aguilar, que criticaba la alta inversión del ayuntamiento en los servicios básicos como agua, jardines o limpieza. Le cuesta a los ciudadanos, además, en obras que tiene que hacer el ayuntamiento, que se las da igual y aproximadamente unos 3 millones de euros, 18.537.000 euros. Aproximadamente un millón y medio de euros al mes. Cuesta la limpieza de nuestros barrios, de toda la ciudad. La concejala de Economía respondía a estas críticas, asegurando que los servicios básicos han subido como consecuencia del incremento de los costes. ¿Qué pretende usted, señor Aguilar, si España ha sufrido el incremento en la tasa de inflación más elevada de toda Europa? El Ayuntamiento de Almería no es inmune a esta situación económica. Entonces, está claro que le recuerdo que la inflación acumulada en 2021 fue de un 6,5%, en el 2022 un 6,1% y un 3,5% en 2023, lo que hace un total de un 16,1% de incremento de los precios. La cuenta general municipal de 2023 ha sido aprobada por 15 votos a favor, 4 abstenciones y 7 votos en contra. Gracias.